qué pasa mis queridos cracks que estamos en un vídeo más para el canal que es lo que vamos a ver ahora hoy no vamos a ver tutoriales no vamos a ver cursos nada de diseño más bien vamos a ver unos componentes nuevos con los que yo armé mi nueva pc gamer y que es también para diseño gráfico más que nada que sea lo que me dedico más ok ya tenemos por aquí con la que trabajo y vamos a ver cómo se arma esta belleza que se ve aquí atrás de mí ok están los componentes del gabinete y pues vamos a ver como les prometí allí en la encuesta vamos a ver el unboxing de cada uno de los de los aparatos estos que compré de cada uno de los productos del gabinete y pues ahí hacemos otra encuesta como no para ver si hacemos también un vídeo del ensamblado de esta pc pero les guste el vídeo y vamos a ver los componentes ok perfecto mis cracks entonces hay que comenzar con esto que es lo primero que les voy a mostrar es este core y 5 es de doceava generaciones en 12 en el 12400 f ok este ocupa gráficos ahí dice gráficos requeridos o sea que si vas a armarte una compu y no tienes pensado meterle gráfica pues entonces no metes este procesador creo que ya casi todos ya te te solicitan la gráfica ok para que tengan eso muy en cuenta procesador y gráfica ok vamos a y abrirlo ok vamos a romper el sellito ahí va tiene por aquí un sustituto instructivo pegatina de original ok y aquí tiene su ventilador y el procesador todo bien protegido para evitar cualquier cosa aquí está cajita aquí está el procesador hay que tener mucho cuidado que no vayamos a dañar alguno de esos pines o algo y pues ahí están ya los detalles del procesador ok hay algunos que ya que no traen disipador este modelo si lo trae aquí está creo que ya hubo alguna mejora por bueno no sé si el de onceava no yo no no compré de onceava yo tenía el de de décima generación pero este ya tiene pues de hecho tiene otra forma se ve mucho mejor que los anteriores le dieron este detalle ok en el aro y pues si cambio bastante el diseño aquí ya trae su su pasta térmica ok de fábrica este ya no más se pone el procesador y listo no ocupamos de pastas térmicas ok esto fue lo primero voy a hacerlo saca a un lado porque faltan más componentes de ram no de ram yo pedí estas las cosas ok no se pronuncia mucho el inglés así que ahí se va cuántos gigas son son 16 gigas y pues cuentan con rgb para que se vea más bonita la pc es compatible con intel y con md también ok vamos a abrirla para no hacer tan largo el vídeo voy a abrir de aquí y pues aquí nos viene en su plástico bien protegida ok fácil de sacar y aquí están vean nomás qué bonitas están una belleza para que nuestra compu se vea excelente y pues más que nada muy estética se va a ver ok yo en esto me basé mucho en los tonos negros negros y pues algo minimalista va vamos con lo demás de almacenamiento metí este disco duro ok aquí lo tienen es el xpg es el pro de 512 gigas este para que lo voy a usar pues para el sistema operativo programas que más uso como photoshop ilustrador corel el topaz y para algunos videojuegos para que nos corran pues de forma muy rápida y para que el sistema operativo pues esté libre y sea lo único que inicia va ok vamos a sacarlo no sé qué es parece como un llavero no sé qué sea una pegatina y para ponérsela al gabinete y aquí está el disco duro ok es muy pequeño si bien cabe justamente en mi mano aquí lo tiene ok ahí está y vamos haciendo esto a un ladito y sigamos con lo demás tenemos otra caja ya más grandota que es nuestra tarjeta madre cuenta con wifi está ok por si tienen problemas del cableado a veces como a mí pues la verdad no me gusta mucho tener tantos cables y cada vez estoy tratando de de quitarlos me compro cosas inalámbricas como mi teclado y mi mouse ahorita es inalámbrico entonces ahora opté por esta tarjeta para probar la parte que se me hizo muy buena muy bonita de la verdad muy chingona en la forma estética vamos a verla es para procesadores de doceava si ustedes van a armar una computadora ahorita les voy a comentar eso o sea si la van a armar ahorita recientemente les recomiendo que la compren con componentes nuevos si van a hacerla de intel como yo les recomiendo que sea de doceava generación porque esta tarjeta ya no es compatible con procesadores anteriores y las tarjetas anteriores ya no son compatibles perdón ya no son compatibles con los procesadores de doceava generación para que lo tengan muy muy en cuenta compren les recomiendo que la compren de doceava para arriba ok para que para que les dure más y sea compatible con más componentes en algún futuro ok aquí la tenemos ok muy bonita vamos a quitar por aquí la pegatina esta cinta y vamos a sacarla ok voy a dejar la bota aquí a un lado voy a quitar esto también que no estorbe para que lo pueden ver ok si ven como les digo es de la MSI ok ok el diseño está muy bonito está muy chingón la verdad la compu se va a ver se va a ver muy perra con esta tarjeta madre ahí están sus conectores y esos que se ven como tipo dorados es para el wifi ok ok entonces hay que le voy a hacer un lado voy a quitar aquí estas estas cajas las voy a devolver aquí porque si se llega a dañar pues esta vez si no costó tan barata la la compu en comparación de otras la verdad si no se me hizo tan cara la verdad porque son componentes nuevos aparte los compré en oferta ok me ahorré como unos 5 mil mexicanos donde la compré donde la armé la compré ahí en Diditech la compré en Diditech ahí les voy a mostrar también si hago el ensamblado o en algún video les voy a mostrar los componentes que le puse igual en la página de Diditech para que se den una cuenta de lo que va a costar la fuente de poder está esta es de la Moonfrost ok se me ha hecho muy buena esta marca en en cuestiones de ventilación y de gabinetes también tienen muy buenos y económicos de hecho y se ven muy buenos muy estéticos ok vamos a abrirla está algo pesada pero ahí está está algo pesada ok bueno vamos a quitar este hielo seco vamos a quitar ahorita aquí tenemos los cables esta es la de Full ok aquí está la fuente ahora se los muestro déjenme sacar todo un pequeño manual para quitar esta caja es que viene un manualito como en todo para que vean como se se instala para que es cada cable y demás voy a poner aquí a un lado su cable de corriente de alimentación ok, es normal cinchos y tornillos para para ensamblarla esta es la versión 80 Plus Gold ok, con RGB aquí tienen el aro en el aro tiene el RGB ahí está su para cambiar los colores del RGB encendido y apagado para poner su cable de alimentación y aquí pues para conectar los cables que nada más necesitemos esta se me hizo mejor porque porque está más limpio a la hora de de instalarla en nuestro gabinete se me hace una instalación más limpia porque ponemos solo los cables que necesitamos y no ponemos cables de más y aquí está 80 Plus Gold 550 watts RGB ok una belleza vean nomás ya quiero ver el gabinete armado para mostrárselos también a ustedes voy a hacer esto a un lado y aquí vienen pues los cables ok para todo para nuestra tarjeta de vídeo para la alimentación y demás aquí vienen todos ok y pues es todo lo que trae nuestra fuente vamos a ver lo demás enseguida es esta la tarjeta de vídeo ok la gráfica es de 8 GB 8 GB es la 3050 ok y es de la marca PNY ok RGB también EPIC X eso yo pienso que debe ser su pues su versión ok vamos a proceder a abrirla ok voy a poner así para que se vea un poco ponemos la gráfica con sus manuales de NVIDIA ok aquí está su manualote en AINLE pero pues aquí está para su funcionamiento lo voy a poner aquí y aquí está la gráfica vamos a abrirla esta también se me hizo muy bonita muy estética la verdad está en un color negro vean negro así como 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 con su textura como peinada sabe como no sé bien como le digan ahí lo tienen sus dos ventiladores ok ahí está para su conexión ok y pues para sus cuatro monitores sin problema está muy chingona la verdad ok ok se va a ver muy perrona en la en el gabinete ya quiero instalarlo todo como les digo para mostrarles cómo se ve ya todo funcionando voy a quitar esto para sacarlo lo que falta vamos a ver este otro componente es casi ya el último ya no nos va a faltar el gabinete lo abrimos es nuestro pues sistema de enfriación enfriamiento líquido msi en mi computadora de ahorita tengo una de estas pero es la versión anterior esta es una versión según yo que acaba de salir ok me gustó mucho también este enfriamiento así que por eso compré otra vez nuevamente esta marca no está tan cara y está muy la verdad está muy bonita vamos a sacarla aquí está ok su versión aquella también es igual macro liquid esta es la C240 la que yo tengo no recuerdo cuál es pero es una versión anterior nada más que esta es compatible con los procesadores de intel de doceava generación los LGA1700 ok muy atentos también en esta parte porque si no es compatible no va a funcionar muy bien con su procesador ok no va a hacer bien su trabajo vamos a abrirla la pegatina ya se me fue la navaja ok aquí viene su protección manuales igual manuales ok este no sé que fuera una tarjeta pero vamos a hacer lo que nos importa ok ok vamos a sacarla con cuidado aquí tenemos nuestros dos ventiladores de 120 milímetros voy a sacar uno para que lo vean 120 milímetros 120 milímetros que son pues dos centímetros ok otro ventilador igual esta versión de del enfriamiento es la de 240 240 milímetros aquí está todo para la instalación ok todo lo necesario aquí lo vamos a encontrar en estas bolsitas son muy generosos y ahora nos agregan todo lo que ocupamos en su manual pues viene como instalarse de forma muy fácil todos lo pueden hacer quitamos esto voy a retirar las bolsas aquí la tenemos ok muy bonita igual les digo que la yo compré todo en negro ok aquí está el el RGB aquí ya nomás le ponemos la pasta térmica que viene incluida y pues esta es la presentación se me hizo muy minimalista como yo quiero armar mi mi PC ok ok ya que está instalada pues ahí se las mostraré ok vamos con lo último que es el gabinete este es el gabinete NZXT H7 ok es una versión según yo muy nueva está muy bonito ya nomás que estética muy minimalista ok está en sus puertos tiene ya tipo C sus USB el encendido y el apagado aquí para la salida de aire ok está muy 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 padre ok aquí tiene su rejilla para igual la salida de de aire ok para evitar que se le meta polvo ok y disculpen la estética de mi cuarto gamer apenas estoy trabajando en él ok como es espejo hasta se ve lo que tengo ahí atrás es un desorden pero ahí está el gabinete ok está muy bonito ok donde vamos a instalar todos nuestros componentes ok para que no se vayan a perder ese vídeo sin más que decir yo soy su amigo David Graf y nos vemos hasta la próxima cracks